¡Hola! ¿Qué tal? Este fin de semana estamos celebrando algo muy especial, el Día de los Abuelos y Adultos Mayores. El 26 de julio se conmemora a los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús, y con ocasión de esta celebración el Papa nos invita a dedicar este fin de semana de manera especial a los abuelos, y nos propone como lema, a pensar, a reflexionar, una oración, una oración que se hace en los Salmos. Dice así uno de los Salmos, el 71, en la vejez no me abandones, en la vejez no me abandones. Y Francisco nos pide entonces tener esto en cuenta, no dejar a nuestros abuelos en soledad, en aislamiento. Vivimos en una sociedad en constante cambio, y a veces en una aceleración continua que nos hace no prestar atención a los que tenemos al lado, a pretender que todos corran a un mismo ritmo, cuando los ritmos en la vida son muy distintos. Tenemos que saber acompañar, escuchar, valorar el tesoro inagotable que tenemos en la experiencia de vida de estos hombres y mujeres que lo han dado todo y lo siguen dando todo en la oración, en el cuidado de la familia. Tengamos presente entonces a nuestros mayores, visitémoslo, hagamos un llamado telefónico, pongamos una mano en el hombro, un abrazo, una caricia. Ellos piden con el Salmo, en la vejez no me abandones. Escuchemos esta oración. Salmo, en la vejez no me abandones.